hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión vengo a hacer un unboxing y a la vez una comparación entre mi fragancia favorita y lo que al parecer es un clon o un dupe barato me llamó la atención y quise hacer la comparación a ver qué tan parecidos son mi fragancia favorita como he mencionado en uno o dos vídeos anteriores es la kei de dolce & gabbana esta es la eau de parfum la diferencia con la eau de toilette es que la botella es más esta es más oscura y la otra tiene la tapa la corona es dorada en lo personal me gusta más la otra la tapa que esta de fragancia mi favorita esta y la que me encontré que se supone que es como que la copia es esta que se llama royal es de una marca que se llama omerta jamás la había escuchado la verdad y es al parecer una casa neerlandesa y pues dije vamos a probarla estaba barata costó poco más de no si poco más de 9 dólares me pareció bien si no me gusta no se pierde tanto entonces vamos a ver qué tal de entrada de la caja parece bien nada del otro mundo pero tampoco fea lo que sí noto es que el cartoncito es como muy débil se dobla como muy fácilmente me parece pero bueno no es lo que importa por dentro así parece bien no me espera ese detalle y la botella hace más alusión a la eau de toilette de cake que a esta porque por la botella o el contenido que es azul o un púrpura bastante clarito y tiene la tapa como haciendo aún alusión a una corona pero dorada como es la eau de toilette de cake bueno ahora veamos qué tal es el olor qué tal es el atomizador parece bien de entrada si las primeras notas se me parece a la que vamos a esperar que se sigue un poco a ver qué tal y mientras tanto pues para tener el recuerdo más fresco me he hecho de esta aquí sí como como les digo sé el olor es similar a la salida ahora voy a ver qué tal es cuando se seca ya me la había aplicado ambas acá en el antebrazo entonces a ver a medida de que va secando qué tal es esta la royal va cogiendo como que un olor atalcado me parece a mí algo que nunca le he sentido a esta es como que un poco dulce pero más se siente como ese toque atalcado no sé por qué ahora vamos a ver esta que también me la apliqué acá y no para nada como la recuerdo la tengo muy presente porque es mi favorita y no tiene esa nota atalcada que ya es más que todo como especiada a madera a medida de que va secando en lo único que se parece en mi opinión es como que se siente la que se siente igual como que un poco dulce muy leve las notas tanto dulces y está también la royal pero esta es más lo que se siente el atalcado que esta hice un corte o una espera de más o menos como cinco minutos a ver cómo se iban comportando bueno de esta ya sé pero quería ver así esta qué tal sería y tiene nuevamente sólo yo le siento unas notas muy atalcadas lo que más le siento un poco como que un toque especiado queriéndose parecer a la que hay pero muy leve lo paca mucho esa parte atalcada que se siente que a mí en lo personal no no me gusta mucho mientras que la que hay pues sí es ese toque especiado tanto amaderado pero para nada como que tal como le siento a esta esta royal esta en particular antes de comprarla más temprano en la perfumería me la apliqué para ahorrar tiempo para poder hacer la reseña hoy mismo entonces me apliqué para ver qué tal era su duración y pues la verdad muy poca eso no creo que durará más de cuatro horas y eso que muy a ras de piel o sea tenía que de verdad como que pegarme a oler como para sentirle algo y siempre después de estos cinco minutos siempre le sentí esa nota atalcada 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 no como les digo no me gusta mientras que ésta he sentido hasta 12 horas o más me la aplicó es decir en la tarde salgo y al otro día en la mañana todavía siento que me llega el olor de la que por cierto sobre ésta o de la copia de la que había otra de otra marca que se parecía un poco más a ésta visualmente pero sus notas o sea ni de salida ni cuando se cabe en ningún momento se parecía a ésta ya que probé ésta ésta se me pareció más entonces por eso la escogí para hacer esta comparación este vídeo esta es un au de toilette ya que se podría pensar que está tratando de imitar a la au de toilette pero no se parece de lo poco que se parece se parece más al au de parfum como ya mencioné sólo en la sil en la salida es donde más se siente el parecido con la con la que después de 23 minutos ya para nada creo que al minuto ya empiezan a salir esas notas atalcadas y pierde empieza a perder su parecido con con esta mi conclusión es que no es mala aclaro no porque sea barata porque sea una imitación es mala sólo que a mí en lo personal no me gusta las notas de corazón y las que van quedando de fondo las que quedan de fondo no me gustan más si la voy a comparar con la que hay pero dejando está de lado si la llegas a ver pruébala de pronto a ti si te gusta si te gustan esas notas o te gusta bueno la salida a mí me gustó sólo que en menos de cinco minutos cambia mucho y ya lo que queda no me gusta en lo personal pero no es mala en cuanto a su duración como ya dije es poco bastante poco no proyecta mucho tampoco pero si tienes poco presupuesto si te gustó si sabes que te va a durar poco no te importa eso está bien más por el precio como les digo me costó poco más de 9 dólares pero si la quieres comparar con la que piensas que vas a conseguir una que en barato con esta royal para nada así lo que quieres es una parecida esta está definitivamente no es no tengo otra opción que yo conozca que yo haya visto buena que se parezca a esta la verdad no no la no sé si la haya puede hacer que si no la conozco entonces esa es mi conclusión se puede probar te puede gustar si no te molesta te haces con ella pero si estás buscando una réplica de esta esa no es mejor se ahorra un poco más y te consigues la propia y bueno amigos muchas gracias por ver este vídeo este unboxing barra comparación si te gustó el vídeo deja un me gusta suscríbete comenta que te parece si conoces alguna de estas dos fragancias y hasta la próxima